¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, vámonos con información de los deportes que hay, mucha, una jornada más que se vendrá este fin de semana, pero antes, la mexicana Rosa María Guerrero grabó su nombre en la historia del deporte nacional al colgársela de bronze, en lanzamiento de disco individual femenil F-55 en Tokio, Guerrero Cázares, quien fue la primera competidora en la prueba, terminó, terminó con un registro de 24, 11 metros, gracias a una extraordinaria actuación, la mazatleca culminó en el tercer sitio, por debajo de la China, y Diana de Letonia, quienes se llevaron el oro y la plata respectivamente, con este bronce, la delegación mexicana sumó su segunda presea en Juegos Paralímpicos en Tokio, veinte, veinte.